Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, ya llega el final de este día viernes. Comenzamos el mes de abril y también una cuenta regresiva especial, porque comienza el tiempo de espera para la Semana Santa. Y precisamente en estos días veremos a Jesús subiendo hacia Jerusalén, yendo hacia lo que el Padre Dios le ha puesto precisamente como un destino, un modo para la salvación del mundo. Y aquí precisamente hablan algunos que dicen conocerlo. Pero la pregunta es, ¿qué conocemos de Jesús nosotros? ¿De verdad conocemos al Maestro? ¿O tal vez conocemos algunos aspectos? ¿O nos hemos puesto quizás algunos bocetos, algunas caricaturas de Jesús? ¿Qué es lo que de verdad conocemos del Señor? ¿Lo amamos, pero le conocemos? ¿Lo seguimos, pero le conocemos? Aquí hay una buena pregunta para hacernos antes de dormir. Y también esta noche quisiera invitarlos de modo especial, ¿cierto?, a rezar por quienes han sido elegidos nuestros obispos auxiliares para la Arquidiócesis de Concepción. Ojalá podamos poner en nuestras oraciones de esta noche también al Padre Bernardo y al Padre Oscar. Y preparemos nuestro corazón para acompañarlos el día 30 de abril en esta ordenación episcopal. Pidamos a Dios la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Adelantemos el Pentecostés para que el Señor también los bendiga y les guarde. Que el Señor nos bendiga en esta noche y en este nuevo inicio del mes de abril. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.